Hola gente que tal como estan? Estas lo que vamos a ver en el titulo Esto lo viene a ser un nuevo truco De dinero infinito duplicando autos El cual esta bestial vale Esto es un nuevo metodo del truco que les traje ayer vale Tan solamente cambio lo que viene a ser un par de cosas Pero estos metodos son lo que viene a ser un poquito mas sencillo vale Y ademas de esto Funciona mejor ok Entonces yo espero que ponganle la cantidad de los 400 likes Por este trucazo yo se que podemos llegar Y recuerdo que me puedes dejar un like Y suscribirte por el nuevo contenido diario De GTA V Online Y ahora sin nada de escribir vamos a pasar con lo que viene a ser el video Entonces chicos Para este truco lo que tenemos que hacer Es simplemente llevar un coche de la calle A los Santos Custom Y lo tenemos que tunear a tope Recordando que no le vamos a colocar ni localizador Ni seguro Después simplemente tenemos que venir a nuestro garaje Que no tiene que tener cinemática Y lo que tenemos que hacer es colocar el coche Al lado del punto azul vale La puerta del coche al lado del punto azul Para que cuando nos bajemos Nos venda automaticamente dentro del garaje Si esto ha salido bien Simplemente vamos a entrar al garaje Y nos vamos a salir vale Después de que hagamos hecho esto Como va a ver Reparecemos fuera del garaje Y nos tenemos que montar al vehículo El cual tuneamos Y para este truco tenemos que tener la ayuda de un amigo Y que nuestro amigo tenga un cargador vale Entonces simplemente tenemos que llevar el vehículo A donde nuestro amigo Y lo tenemos que dejar aquí vale Para que el coche no se pierde Y no le pase nada Y después simplemente lo que tenemos que hacer Es coger un coche de la calle vale Simplemente cogemos un vehículo Y lo tenemos que llevar a la otra esquina De la carretera vale Como va a ver En mi caso yo lo hice en este Básicamente en este garaje Que es el que yo recomiendo que hagamos el truco Entonces simplemente tenemos que colocar el vehículo aquí Y le tenemos que abrir la puerta Y después tenemos que ir donde nuestro amigo Y nuestro amigo nos va a tener que matar vale Entonces chicos Que va a pasar cuando nuestro amigo nos mate Básicamente le tenemos que invitar A una partida 1 vs 1 Y aquí lo que tiene que pasar Es que nuestro amigo va a tener que estar muy pendiente Ya que apenas nos vea en la puerta del garaje Lo que va a tener que hacer Es aceptar la partida de muerte vale Como va a ver Nos montamos en el coche de la calle Y rápidamente vamos hacia el garaje Y apenas estemos en la puerta Rápidamente nuestro amigo invita A aceptar el 1 vs 1 Y vamos a ver que si todo ha salido bien Vamos a aparecer aquí afuera del garaje Y vamos a ver que se nos va a actualizar Que estamos en un 1 vs 1 Después simplemente si ha salido bien Como dije tenemos que ir por el vehículo Y tenemos que cancelar la partida 1 vs 1 Y después simplemente tenemos que llevar el coche El cual duplicamos Digo el coche el cual tuneamos Perdón Y lo tenemos que meter adentro de nuestro garaje Y yo recomiendo que el garaje Este completamente repleto de vehículos Después simplemente lo sustituimos por un vehículo Y vamos a ver que vamos a tener el vehículo Dentro de nuestro garaje Antes de poco nos salgamos fuera del garaje Vamos a ver que hay un vehículo El cual esta invisible Como a ver aquí salimos del garaje Y el vehículo esta totalmente invisible Y ustedes me dirán DJ que tenemos que hacer Para que el vehículo lo podamos ver Para realizar el truco Pues básicamente lo que tenemos que hacer Es coger un vehículo pesado Como a ver en mi caso yo cojo este Que estaba pasando a mitad de calle Simplemente lo cogemos Y rápidamente tenemos que sacar el vehículo De esa posición Como va a ver Aquí lo sacamos Y apenas esta fuera Rápidamente nuestro amigo con el cargabot Lo va a tener que enganchar Nosotros le vamos a indicar Donde esta el vehículo invisible Entonces chicos lo que tenemos que hacer Como dije Robar el vehículo De la puerta del garaje Y nuestro amigo con el cargabot Lo va a coger Apenas haga esto Vamos a ver que el vehículo Se va a volver visible Y lo que tenemos que hacer Es intentar Montarnos a el Vale Que nuestro amigo Baje un poquito el cargabot Y montarnos Es un poquito complicado Pero se puede Vale Entonces simplemente Como dije Hacemos eso Ahora como a ver Nos montamos Pegando un salto Nos montamos Y después tenemos Que coger el vehículo Y como a ver No lo vamos a meter Dentro del garaje Lo que tenemos que hacer Es coger el vehículo Y colocarlo en una esquina Y taparlo Con un coche de la calle Para que el vehículo No se pierda Y no le pase nada Ok Y después simplemente Vamos a tener que Volver a repetir El mismo proceso Una y otra vez Como a ver Cogemos el coche Le tenemos que dejar La puerta abierta Como a ver Simplemente le abrimos La puerta Y vamos a donde Nuestro amigo Vale Después de estar aquí Lo que tenemos que hacer Es decirle Que nos mate Y lo vamos a invitar A una partida Uno versus uno Después de invitarlo Simplemente Nos montamos Al coche de la calle Como a ver Reaparecemos Y nos montamos Al coche de la calle Y entonces Nuestro amigo Lo que va a tener que hacer Es estar muy pendiente Para que en el momento Que estemos A punto de entrar A nuestro garaje Acepte La partida Uno versus uno Como a ver Rápidamente Nos metemos Dentro del garaje Y nuestro amigo Acepta Vale Y como a ver Aparecemos Fuera del garaje Y que estamos Dentro de la partida Uno versus uno Después simplemente Cancelamos La partida Nos montamos Al vehículo Que está Atoneado Y lo metemos Al garaje Entonces chicos Este proceso Lo repetimos Una y otra vez Y como pueden ver Ya el vehículo Está duplicado Es un truco Un poquito complicado Pero si no lo Entenderon muy bien Pueden volver a repetir El video Ya que lo intenté Explicar Lo mejor posible Recuerdo que Si este video Te ha servido Me puedes dejar un like También te puedes Suscribir Para más contenido Diario De GTA V Online Y también te puedes Pasar por el canal De mi amigo FrameTrike El cual lo van a tener En la descripción De este video Ahora sin nada De descargar Yo me despido Y nos vemos En el próximo videito Chao chao